Silencio Por favor Héroe y Señor Trinando está En el balcón Y yo con mis recuerdos Senté en un rincón Desde mi vieja casa Contemplo la belleza De esta tierra mía Meciéndome En el viejo sillón Silencio Por favor Oigo a lo lejos El sonar Del campanal Se yerga en lontananza La hermosa catedral Lo siento maestrosa Mi tierra es primorosa Me siento orgullosa De ser puertorriqueña Isla del encanto Isla del encanto Cuando amanece el día Las auras Te saludan Los pájaros Se alogan Cual sinfonía En gris Silencio Por favor Quiero llenarme Quiero llenarme Bello paraíso Por eso Te amo Te amo tanto Te amo tanto Por en que Silencio 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 Por favor Quiero llenarme Del verdor Tan singular Que tienen tus praderas Cuajadas de palmeras Que cantan con el viento Así es Así es mi Puerto Rico Un bello paraíso Por eso Por eso Te amo tanto Por en que Yo soy Soy Qué lindo es Puerto Rico En la soledad Encontré respuesta A la verdad Triste realidad La de confrontar Que tú no estás Fue un error De los dos Unir nuestros Destinos Seguir Por un camino Que no es El nuestro En la soledad Descubrí que todo es Falsedad Triste realidad Si se tiene fe en la humanidad Aprendí mi lección Aquí en la soledad De tu amor Busca tú la razón En la soledad Luna Luna sobre carita Luna de enamorados Incita Incita Al amor Al ver tu resplando Lago de soñadores Lago de soñadores Emociones despiertas Panorama Panorama Sin par De impacto Sensual El que te ve una vez El que te ve una vez De ti Queda aprendado Si es que no ha contemplado Tu mágico Esplendor Esta loca Desesperación Que siento Hoy por ti Responde A la decepción Que me dejó Tu adiós Esta triste Soledad Me hace añorarte Más Desearte Y mi ansiedad Despreciarte Despreciarte Sin cesar Es Esta huella De dolor Que representas Tú Acresenta La desilusión Y destrucción De un amor Pero te esperaré En el camino Donde existe El perdón Para decirte De frente Ya te olvidé La desilusión De un amor Gracias por ver el video